Música Seguimos acompañándote en esta mañana, le damos la bienvenida a Manuel Demetrio Guerra que nos acompaña por primera vez aquí porque va a estar llevando su libro, su propia producción Vivencias de un Hachero, se lo va a estar regalando a Ebe de Bonafini y a Estela de Carlotto Me gustaría que nos cuente porque tiene una historia de vida muy linda, muy particular y muy inspiradora seguramente para todas las personas que nos están mirando ¿Cómo está Manuel? Gracias por acompañarnos Buenos días señorita y a usted y a su audiencia En primer lugar le agradezco profundamente porque es la segunda posibilidad que tengo en los canales El primer canal que me ha facilitado expresar lo que yo siento como de un cero humilde a cero y soy un agradecido a la sociedad salteña, el canal 7 de Don Raúl Belmón y bueno usted señorita que me permite expresar lo que siento Bueno mire, le voy a contar, voy a ser breve porque el tiempo de los medios de comunicación son Es tirano Sí, son tirantescos como diríamos nosotros los campesinos Mire, yo nací en Santiago del Estero, en el departamento Jiménez Aprendí a leer preguntando porque a lo mejor yo escribía Villa con B larga porque había aprendido a leer preguntando y vivía en los campamentos A los 19 años aprendí a leer preguntando Y llegué aquí en la década del 70, por eso yo soy uno de los muy agradecidos de la sociedad salteña En el 73 llegué aquí en Salta con 23 años Y bueno, aquí terminé la primaria, terminé el secundario Y fíjese la historia del hombre, llegué hasta la universidad pero Por razones de que no lo voy a contar Porque me quedé sin, me dejaron sin trabajo Porque yo trabajaba de ordenanza en la escuela No pude ser profesor de historia Pero todavía pienso que en ocasiones hasta comienzo me puedo recibir De todas maneras, de esa manera yo soy agresivo de la sociedad salteña Yo escribí este libro del 2000 Tengo el tercer libro escrito Este escrito se llama Vivencia de un achero Donde yo cuento toda la historia del hombre que vivió en los campamentos Donde realmente mi padre era encargado de los obrajes Porque mi tata y el abuelo había muerto en esa finca Y mi abuelo también, y a mí también me quería dejar ahí Entonces yo me revelé con mi papá y le dije No, yo quiero hacer otras cosas Entonces yo, ahí había 600, 700 acheros Ahí parían las mujeres en los montes, ¿me entiendes? Y era, es muy triste contar la realidad, digamos, por esa razón Yo lo dedico a escribir Y ahí le dejo este humilde osequio mío Que aunque sea una fotocopia Pero para que, donde está toda la historia realmente mía Donde cuento lo que vive el achero Y usted diría, como nos pagaban, ¿sabe con qué nos pagaban? Con harina, con bormojo Con eso le pagaban a la gente la explotación del hombre por el hombre Por eso yo, cuando vino el papa Hizo la gira por el continente latinoamericano Fíjese, yo me sentía bien porque este hombre La iglesia ponía, digamos, en una realidad Que hablaba el papa Francisco Sobre la explotación del hombre por el hombre Yo decía uno de esos Y ahora le digo, viajo a Buenos Aires Mire, le agradezco profundamente Usted que me permite este comentar Que voy a Buenos Aires llevando mi libro Y acompañado por una gran persona Que me lo aprecio mucho, al padre Crespo Un hombre que me está acompañando Y que, usted sabía, con mis 70 años Para cumplir, ya la electrónica me pasó por encima No puedo manejar el mail Y tengo un amigo en Buenos Aires Que es abogado y él siempre me dice Che, pero aprende, preparate la computadora Tengo computadora que te enseña a tu nieto Porque vos me querés mandar cartas con estampillado todavía Claro ¿Me entiendes? Además la rapidez que tiene la tecnología Claro, eso es lo que me dice, señorita Y el bajo costo también, que es otro beneficio Claro, entonces por esa razón, señorita Mire, yo soy un agradecido Y especialmente me siento emocionado Que por ahí si me equivoco quiero que me entienda Porque, mire, yo de dónde venía Yo por eso le digo a mis nietos Tengo unos nietos excelentes Son muy estudiosos Y yo le digo, fíjese que yo he venido de un paraje inhóspito ¿Sabes cuánto le digo? Echaban tres meses las cartas que yo le escribía a mi mamá de aquí Por eso me estoy acordando de esto Porque tenía que ir el tren Y del tren tenía que ir a entrar en Zulqui Para sus montes, para los desiertos Sin embargo, ahí con la tecnología moderna Mis sobrinos me mandan, no sé si me entienden Mensajes o me hablan por teléfono de celular Donde están cazando, están haciendo cosas así Bueno, voy al tema de Buenos Aires Mire, yo soy un agradecido de los salteños Y ahora viajo a Buenos Aires Llevando mi libro Y también he escrito He escrito algo en édito La Vidal Acopla Lo he ensamblado a la Vidal la santiagueña Con la copla salteña ¿Y por qué? Porque allá lo canta la Vidal Al hombre humilde, lachero Cuando ya iba a llegar al carnaval Y yo ya andaba aquí cosechando tabaco Y veía que los muchachos también Cuando iba a llegar al carnaval Cantan sus coplas Las chicas, no sé si me entiende En la forma de enamorarse Entonces yo iba anotando todo Ahí está mi libro Señorita, va a ver Cómo yo iba viendo La forma incluso de la juventud Se reía una señora Que le contaba que allá Cuando el chico estaba enamorado Se jugaban los carnavales con sandía Creo que en el CD que le dejaba Ahí está Acá tenemos el CD A ver si quieren lo vamos mostrando Fíjese Entonces Para que el chico que estaba enamorado Lo agarraba y lo rompía la sandía Y con el corazón de la sandía Le refregaba la cara a la chica Miren la tradición de cada uno Por eso le agradezco profundamente Yo a usted Le vuelvo a decir Y volviendo al tema de Buenos Aires Voy con el padre Crespo El hombre que va a ser un poco Mi asesor Digamos Porque él maneja más la cosa La tecnología Y bueno Ya tengo una vinculación Tengo un señor Que es muy importante Juez Que en este momento Que no me ha desconocido nunca Que es un abogado Que lo conocí en aquello Cuando tenía 23 años Por eso le digo Bueno Volviendo al tema de las coplas Entonces yo escribí Lo ensamblé a la vidala Santiago Con la copla salteña Y de ahí he escrito Por ejemplo Hoy en un día Muy importante Para mí Porque le escribí Una vidala copla A los hermanos A la América morena Donde murieron miles Y millones De nuestra América morena Que mataron en nombre de la cruz Incluso veníamos conversando Con el padre Crespo O sea que Los reyes No sé si me entiende O sea los poderosos Que hasta ahora Nos siguen matando No sé si me entiende Económicamente Quiero decir De otra forma De otra manera Pero entonces Entonces Yo Si usted cuando Porque el tiempo mata Puedo cantar una vidala copla Voy a cantarle Después tengo una vidala copla En las Malvinas Porque yo tengo un primo hermano También muerto En las Malvinas Entonces Y tengo muchas otras cosas Porque de todas Como yo le dije Señorita Le agradezco Pero le dije Que los medios de comunicación Entiendo que son Es muy tirano Que usted dígame El tiempo que tengo Vamos cantando A ver si lo podemos escuchar Bueno Voy a hacer Pero parado Eso tiene que ser Ah tiene que ser paradito Bueno a ver Acá no más cerquita Si no No Acá no me Ahí no No parece El micrófono Acá no me va a parar No me bajo para allá No ahí está bien Ahí está Perfecto Cuidado con el El cablecito Ahí está Para eso Para eso No se me lo viene Nos vamos a acomodar Bien Ahí está Cuando quiera ¿Usted? Le canto a mi continente Y a los hermanos de mí Somos espinas de cardo Yo soy nativo Quecha y guaraní Soy quebracho colorado Soy quebracho colorado De selva llena de miel Son hermanos de nosotros Los brasileños Y hablan portugués Son hermanos de nosotros Los brasileños Y hablan portugués A mi tierra Que le canto De mar en rey Tuve de mar A mi tierra Que le canto De verde río Y verde es mar América que te cien Tus pueblos juntos Vamos a triunfar América que te cien Tus pueblos juntos Vamos a triunfar Mis montañas Mis montañas Son las cumbres Son rocas de mi región Mis montañas Son las cumbres Son rocas de mi región El alma de los nativos Tierra del inca Que adoraba al sol El alma de los nativos Tierra del inca Que adoraba al sol Bueno Bueno y especialmente Traer esta copla En este día tan especial Que significa Y que hay que reflexionar Digo Sobre lo que ha sido El 12 de octubre Lo que ha indicado Para nuestros pueblos Para nuestra cultura En general Claro Mire yo Yo hice uno De lo que heredé Eso del tema Muchos dicen Por ejemplo Nosotros prácticamente En aquel entonces No digo ahora Porque ha cambiado la cosa Un poco así Nosotros Prácticamente En nuestras adolescencias Nosotros Nosotros Esclavos en la zona Aunque le parece mentira A mis primas Que viven en Buenos Aires Siempre conversamos Y me dicen ellas así Porque hemos salido Un grande Y hemos salido De 23 años En el museo Prácticamente esclavos Y hace tan pocos años Que uno piensa Fíjese Que esto No sé Pasó hace muchísimo tiempo Hace siglos No En realidad Usted me está contando Una realidad Fíjese Ahí en mi libro Usted va a leer Toda la historia mía Toda la realidad Es una especie De Martín Fierro Donde yo digo Lo concreto Ahí no es Incluso lo aconsejo A la mujer Cómo Lo encaramela Al hombre No sé si me entiende Ah que interesante Lo aconsejo Porque el sistema No sé si me entiende De la humanidad Y del hombre Bueno no sé Cómo usted me dirá Ajá Y acá veía Que tenía Una dedicación Muy especial A sus papás A sus hermanas A sus tíos Con todo cariño Dice porque me vieron Crecer desde muy pequeño En este pueblo Que es mi tierra Que tanto quiero Como a mi madre Dejo este recuerdo Para mi Santiago del Estero ¿No? Siempre ha tenido Esta cuestión Digamos atada A su lugar de origen Si siempre Yo este Mire Yo le voy a contar Más o menos Un mes atrás Que me hicieron Una fiesta Cumpliendo mis 45 años Que había salido De mi pueblo Pero lo hicieron En Tucumán ¿Por qué? Porque yo tenía Una hermana Casada en Tucumán Y tengo un sobrino Nieto Que ingresó A la universidad En medicina Vea lo que es Mire Y la madre Trabaja en servicio doméstico Porque ella no puso Estudiar a mi hermana Pero y él Se le puso Fíjese Tiene 18 años Y se le puso A él Que es fanático De mí Dijo No yo he heredado A mi tío Por eso he estudiado Y por eso voy a ingresar A medicina Y yo tengo que hacer Entonces se puso A coordinar Porque yo tengo Una hermana Todavía en el paraje En la comarca aquella Entonces se reunieron todas Era increíble Increíble La fiesta que me hicieron Dije Y cómo me sentí bien Porque Yo me dediqué aquí Toda mi vida hice esto Yo llegué a Salta Y me dediqué a trabajar Vendí diario Trabajé en la construcción Y todo Pero jamás me rendí Mire Y por eso me costó Que me hicieran Del trabajo Bueno Una vida Una vida Dedicada Al trabajo Claro Y yo Que también está bueno Resaltarlo Y rescatar ese valor También Que en estos tiempos Por ahí A ver Vamos a acomodar El micrófono Ahí que se ha salido En estos tiempos No prevalece El tema de decir Hay que salir Hay que seguir avanzando Que está bueno También eso como mensaje Bueno Hoy tenemos problemas Con los celulares A todos les suenan los celulares Vamos a hacer que los dejen afuera O que los desactiven A tiempo Demetrio Nos estamos quedando sin tiempo Igual Y le agradezco muchísimo Que nos haya acompañado De deseo que le vaya muy bien En Buenos Aires Este No En este encuentro Que tienen previsto Para acercarle Lo que usted ha escrito El trabajo De toda una vida Tanto a Ebe de Buenafini Como a Estela de Carlotto Brevemente ¿Qué significan para usted Para que haya decidido Bueno mire Le voy a hacer llegar a esta señora Porque para mí Demostraron su gran corazón hospitalario Y de lucha Sí Pero aparte de ella Le voy a hacer llegar Porque aunque ya tiene el CD Le voy a hacer llegar el libro A la expresidenta Doctora Fernanda Kirchner Yo no es que sea fanático Ni nada Solamente para mí Para mi manera de pensar Dentro de los 50 años Ha sido el mejor proyecto Que ha habido Dentro del continente latinoamericano Hemos estado a tal punto Y por otro lado Hemos estado a tal punto Unir Unir los pueblos latinoamericanos Que nos habían dividido Eso fue la causa Puedo estar equivocado Les pido disculpas Si a la audiencia Pero yo creo Incluso estoy He hecho una agrupación Que se llama Fieles a Cristina Y entonces estoy haciendo ahora Lo estoy viendo Entonces he hecho una agrupación Y estoy dispuesto a hacer Y voy a decidir Vamos a decidir con los muchachos Si veíamos algún diputado bueno Que va a ser el diputado nacional Porque nosotros Podríamos conseguir Personas jurídicas Vamos a apoyar No sé si me entienda la gente Porque aquí hay que participar No hay que criticar solamente A mi manera de pensar Porque usted está equivocado Pero yo creo que acá Los muchachos de los barrios Tenemos que hacer organizarnos Y decir bueno mire Ya vienen las elecciones Dentro de 8 meses O 9 meses Nos organizemos Veamos Quién puede Nos puede representar Cuando estamos de acuerdo Con tal cosa Entonces de esa razón Les advierto Les reitero Muchísimas gracias señorita No por favor Gracias Que no sea la única vez Que nos visite Y otra vez seguramente Lo vamos a programar Con mucho más tiempo Le voy a hacer un chiste A alguna cosa así Yo cuando iba a tomar café Me llevó a la Ana María Yacosa En como es En Victoria Plaza Como no conocía Lo que era un café Parece que me sentía Como estaba en California No sé Ahora está la televisión Con usted Le agradezco profundamente Por favor Muchísimas gracias A usted Gracias por acompañarnos Que le vaya muy bien Y me encanta Que nos haya dejado Ese mensaje Sobre todo De lucha De progreso Y de una vida De sacrificio Que los muchachos Que los muchachos A través de la pantalla A través de la pantalla El 10 TV Chau